Hay una teoría que dice que si los ricos repartieran por igual todo el dinero que hay en el mundo entre todos sus habitantes, al cabo de cinco años, unos volverían a ser pobres y los que eran ricos volverían a serlo como antes del reparto. ¿Por qué pasa esto? Porque más que gente pobre, hay mentes pobres. Mentes sin ánimo de descubrir su verdadero potencial, su verdadero poder. Hay gente que efectivamente no es pobre por cómo vive, sino por cómo piensa. Si se quiere tener éxito, se debe trabajar en uno mismo más que lo que se trabaja en su empleo o negocio. Tenemos que entender la relación entre estas dos palabras que son inseparables, obtener y convertirse. Tú obtienes abundancia y resultados cuando te conviertes en el tipo de personas capaz de generar abundancia y resultados, no antes. La gente de éxito no espera recibir sin convertirse primero en la persona que es capaz de generarlo. Recuerda siempre que tú estás donde estás hoy por lo que hiciste o dejaste de hacer ayer. Y estarás donde estés mañana por lo que hagas y dejes de hacer hoy. Toma el control, desbloquea tu verdadero potencial y conviértete en la mejor versión de ti mismo, empezando hoy. ¿Por qué es difícil cambiar para la mayoría de las personas? Cuando la gente quiere comprometerse con un objetivo, empieza con buenas intenciones e ideas, pero a menudo reincide en sus hábitos no deseados. Muchos de nosotros tendemos a pensar los mismos pensamientos, a tener los mismos sentimientos y seguir las mismas rutinas en nuestra vida. El problema es que esto hace que continuemos usando los mismos patrones y combinaciones de circuitos neuronales en nuestro cerebro que tienden a convertirse en conexiones fijas. Si seguimos repitiendo mentalmente los mismos patrones mentales de sufrimiento, victimización, necesidad, etc. Diariamente, estaremos fortaleciendo nuestras conexiones cerebrales para seguir igual. Es decir, tu mundo será lo que tú seas. Todo lo que existe en el universo se decide en tu propia experiencia interior. Lo que existe en el exterior tiene poca importancia, ya que todo es un reflejo de tu propio estado de conciencia. Lo que en realidad importa es lo que existe en tu interior, ya que todo el exterior se verá reflejado y coloreado conforme a tu interior. James Allen lo explicaba de este modo. Conocí a dos hombres que, a temprana edad, perdieron todos sus ahorros de años de esfuerzo. Uno de ellos se encontraba profundamente preocupado y se dio el paso a la angustia, la desesperación y el desaliento. El otro joven, cuando leía el periódico de la mañana, se encontró con la noticia de que el banco en el que él había depositado su dinero estaba en quiebra. A pesar de que lo había perdido todo y no había posibilidad de recuperar los ahorros, dijo con serenidad, He perdido todo mi dinero. Ni las penas, ni las preocupaciones, ni las lamentaciones me lo devolverán. Sin embargo, podré recuperarlos y trabajo con empeño. Empezó a trabajar con mucho entusiasmo y recuperó su situación económica en poco tiempo. El otro seguía quejándose de la pérdida de su dinero y, al no dejar de preocuparse por su mala suerte, siguió siendo presa e instrumento de las circunstancias adversas, o más bien, de sus propios pensamientos de debilidad y de esclavitud. La pérdida del dinero fue una maldición para este joven, quien revistió el suceso con pensamientos negativos y tristes. Sin embargo, para el otro fue una bendición, porque le llevó a tener pensamientos de fuerza, de esperanza y de energía renovada. Si las circunstancias tuvieran el poder de beneficiar o de perjudicar, nos beneficiarían o nos perjudicarían a todos por igual. Pero el hecho de que una misma circunstancia sea positiva para unas personas y negativa para otras, demuestra que lo bueno o lo malo no está en la circunstancia, sino en la persona que la está viviendo. Tus pensamientos, deseos y aspiraciones forman tu propio mundo. En tu interior se hallan toda la alegría, la dicha y la belleza, así como toda la fealdad, la tristeza y el dolor que existen en el universo. Por medio de tus pensamientos creas o destruyes tu vida, tu mundo y tu universo. De la misma manera, tu vida exterior y tus circunstancias podrán tomar la forma de lo que construyas en tu interior con el poder del pensamiento. Todo lo que abrigues en lo más íntimo de tu corazón, tarde o temprano tomará forma por sí mismo en tu vida exterior, de acuerdo con la inevitable ley de la atracción. Por lo tanto, eres lo que piensas. Y el mundo que te rodea, tanto el mundo animado como el inanimado, se verá tal como lo vistan tus pensamientos. Y, por consiguiente, si un hombre es feliz, esto se debe a que tiene pensamientos felices. Y si es desdichado, es porque insiste en tener pensamientos que lo desaniman y lo deprimen. La causa del miedo o la valentía, la ignorancia o la inteligencia, la intranquilidad o la serenidad de cualquier persona radica en sus propias circunstancias y nunca fuera de ellas. Lo que quiero decir, y sé que es una verdad infalible, es que las circunstancias únicamente te pueden afectar en la medida en que tú permitas que lo hagan. Si sientes que las circunstancias manejan tu vida, esto se debe a que no tienes un correcto entendimiento de la naturaleza, del uso y del poder del pensamiento. Como lo dije antes, lo bueno o lo malo no está en la circunstancia, sino en la persona que la está viviendo. Cuando comiences a entender esta idea, también empezarás a tener el control de tus pensamientos, a sistematizar, a disciplinar tu mente y a reconstruir el templo interior de tu alma. Así podrás eliminar todo lo inútil y superfluo y poner en tu ser solo pensamientos de alegría y serenidad, de fuerza y de vida, de compasión y de amor, de belleza y de inmortalidad. Cuando lleves a cabo este proceso, te convertirás en un ser alegre y sereno, fuerte y saludable, compasivo y amoroso. De la misma forma que con nuestros pensamientos revestimos las circunstancias y las cosas que nos rodean, también revestimos el alma de los demás. El desconfiado cree que todos los demás también son desconfiados. El mentiroso está seguro de no ser tan tonto como para creer que puede existir una persona que siempre diga la verdad. El envidioso ve la envidia en cada ser. El avaro piensa que todos quieren robarle su dinero. Por otro lado, aquellos que viven con pensamientos amorosos despiertan el amor y la comprensión de los demás. El que es confiado y honesto no sospecha de los otros. El que es bueno y generoso se alegra de la buena suerte que alguien pueda tener, pues no conoce el significado de la envidia. Si eres de los que rezan y esperan un mundo feliz más allá de la tumba, hay un mensaje que te puede llenar de alegría. Puedes alcanzar un mundo feliz aquí y ahora. Este mundo feliz llena el universo entero y se encuentra en tu interior. Lo único que tienes que hacer es descubrirlo, reconocerlo y hacer lo tuyo. Detén tus quejas y tus preocupaciones. Nada de lo que estás culpando es la causa de la pobreza que pueda estar a tu alrededor. La causa se encuentra en tu interior y donde existe la causa, existe la solución. En un universo de ley, no hay espacio para aquellos que siempre se están quejando y cuyas preocupaciones representan un suicidio del alma. El estado de ánimo en el que te encuentras refuerza las cadenas que te atan y determina la oscuridad que pueda que te esté rodeando. Desde tu interior, cambia lo que esperas de tu vida y tu vida exterior cambiará. Fortalece tu fe y tus conocimientos. Considérate digno de un buen entorno y de mejores oportunidades. Y ante todo, asegúrate de esforzarte todo lo que puedas. Todos tenemos ciertos hábitos y propensiones que hemos heredado genéticamente. O bien los tenemos porque hemos sido condicionados por nuestro entorno. La evolución personal nos exige romper el hábito de ser nosotros mismos y ser mejores que nuestro entorno. Si aplicas todos los principios y conceptos expuestos en este corto video, tengo la certeza de que, en muy poco tiempo, si es que aún no lo eres, serás más que rico. Para finalizar este video, no olvides que nuestro compromiso contigo es darte lo mejor de nosotros a través de nuestros videos. El compromiso que te pedimos son las tres C's. Comenta, comparte y crea. Utiliza lo aprendido para crear algo magnífico para tu vida. Por tu éxito y riqueza financiera, hasta el próximo video de Financial Mentors. ¡Gracias!